Todo está listo para que los habitantes del Cantón de Palmares comiencen a vivir la época de Navidad en su parque a partir de este domingo 4 de diciembre. La Municipalidad de Palmares dio a conocer la programación de lo que serán las actividades navideñas durante todo el mes de diciembre. Este domingo 4 será la inauguración de la Navidad con la iluminación del árbol y un concierto con la Compañía Lírica Nacional. La actividad será en el bulevar de la localidad. Este domingo inauguramos propiamente la Navidad en Palmares y queremos extender la invitación a toda la comunidad para que nos acompañe a partir de las 7 de la noche en la inauguración de la Navidad acá en el bulevar, aquí donde estamos con este hermoso árbol detrás. Lo vamos a iluminar, tengo entendido también que el Templo Católico se va a iluminar a la misma hora, entonces pues los invitamos a todos. Posterior a la iluminación vamos a tener un concierto con la Compañía Lírica Nacional, esto va a ser, les recuerdo, este domingo 4 de diciembre a las 7 de la noche. Posteriormente tenemos tres actividades más dentro de la agenda que preparó la municipalidad y entre estas el 10 de diciembre tendremos a eso de las 8 de la noche en el kiosco. Vamos a tener un concierto con la Escuela Municipal de Música. El domingo 11 de diciembre vamos a tener otro concierto también en el kiosco a las 7 de la noche. Este va a ser un concierto con villancicos y vamos a cerrar la agenda navideña el 17 de diciembre. Vamos a tener un baile popular completamente gratuito con el grupo Papel y Lápiz aquí en el Boulevard. Según explicó la funcionaria, el objetivo de este año es crear un ambiente muy navideño para el disfrute y goce de los pobladores que se acerquen a vivir las diferentes actividades programadas. Todas las actividades son gratuitas y para todo público. Nuestro objetivo es precisamente crear actividades que promuevan la convivencia, que promuevan la unión de la familia. La época navideña siempre es el mejor momento para acercarnos a nuestros familiares y por eso nosotros estamos preparando una agenda de actividades para todo público que podamos disfrutar con nuestra familia propiamente acá. Y bueno, pues los esperamos a todos. La invitación está abierta y más bien queremos disfrutar esta Navidad con toda la comunidad palmareña. Y bueno, los esperamos. En Palmares, el árbol de Navidad fue colocado en el boulevard frente al templo parroquial. La estructura mide ocho metros y cuenta con gran cantidad de bombillas que brillarán en el mes de diciembre luego de que se realice su respectiva iluminación. La estructura mide ocho metros y cuenta con gran cantidad de bombillas que brillarán en el mes de diciembre. Gracias.